Argentina y Ecuador se enfrentan a panoramas económicos complicados de cara a las elecciones de fin de mes. Los electores de ambas naciones seleccionarán a los responsables de liderar los esfuerzos para reencauzar la economía y estabilizar el crecimiento en sus respectivos países. Este domingo se celebró en la ciudad de Santiago del Estero, en el centro de Argentina, el primero de dos debates presidenciales. La situación económica fue el tema más importante que discutieron los cinco candidatos. El libertario Javier Milei, líder en las encuestas, propuso dolarizar la economía y reducir el gasto público. Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Los votantes argentinos se enfrentan a una difícil decisión de cara a las próximas elecciones. Con una inflación anual que supera el 120% y un índice de pobreza desalentador, parte del electorado ha puesto su esperanza en las opciones más radicales. El actual ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, pidió disculpas por la actual situación económica. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Mientras tanto, en Quito, los dos candidatos están encarando el tramo final de sus campañas. En el debate del domingo, los candidatos Luisa González y Daniel Novoa prometieron redoblar los esfuerzos para enfrentar el crimen organizado y detener el espiral de violencia que se ha desencadenado en Ecuador. Voy a retomar el control del país que nos lo han arrebatado. Retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos. Sin embargo, ambos candidatos tienen puntos de vista diferentes respecto de cómo reactivar la economía. Se prevé que la tasa de crecimiento de Ecuador sea de 1,5% este año y de 0,8% en 2024. En la parte económica, debemos de ser un país competitivo. Hoy en día el Ecuador no lo es. Deberíamos de tener una electricidad a un costo más bajo, un costo de combustibles más bajo, un desarrollo de infraestructura de riego para nuestros pequeños y grandes agricultores, sin olvidarnos. González, abogada y política vinculada al expresidente Rafael Correa, se enfrentará a Novoa, heredero de una de las familias más acaudaladas de Ecuador, en una elección frente a frente que se llevará a cabo el 15 de octubre. CGTN en Español